Vámonos hasta Colombia Dice Aquí me gusta como llore el acordeón Que llore el acordeón Dice Que llore el acordeón La Cucre Fíjate para que aprendas Ese girafa Anótale Vámonos Ese cáncer Vámonos Les gusta la carnita Suena el acordeón Suena el acordeón Sabrosos Arroz Mix Pedro Pérez La Cucre El Rolas El Güero El Peligüero El Guacha El González Bellos calviteros Diecisiete años Mix Pedro Pérez La Cucre Sabrosos No quiero campanitas de navidad Tampoco El burrito sabanero Solo quiero ser Por siempre conguero Aquelito sin lujo Jamie Hernández La Cucre Dice Ese trombo Leonardito Mendoza Y Lianita García La NSA Puro Zupanguito Sabrosos Insensuosos Dice Chicas supermodelosas Organización Barrios Unidos Toda la gente De la Cic Hidalgo Alan Laoz Ahí se me ha llegado Alan Alan Laoz Familia López Palo de Infusora Mix Europea La Cucre Sabrosos Banda Cachomba San Gabrielcito El Ratón Totote Guapito Tortilla Tortilla la de frente Charlie Hay ser guapito Hay ser guacho Reyes carpinteros Hay ser guacho Reyes carpinteros No hayles de los pendejas Desde Pachuca venimos Pedro Perala Con la te seguimos Llegó Sistema de Rojo Que llore el acordeón Organización Rodríguez 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 Saludos A los que están trabajando En el Rey de Copas La Cumbia Se llama Una Cumbia a mi estilo, Alex Esquivel, feliz cumpleaños de Javier Hernández, tu amigo Alex Esquivel de Javier Hernández, tu amigo Alex Esquivel, 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 tu amigo Alex Esquivel S. Toto Conga, C. Sosa Lupita, Peñón de los dueños, La Cunca, Aiza Eli, Chicas de Negro, Maldito Salsi, El Chepe, Juan, Chucho, Chaneque, Toda la Vida, El Cotizado, El Cotizado y C. S. Totoza, Italibi, Sabroso, La Roca Loca, Freddy Diablo, Puro S. Pedro Conga, S. Pedro Maldi, El Morro 69, El Morro 69, Pachuquita, Asandagas, El Bibis, Con Mucho Amor, Ese Tropón S. Fanáticas de la Salsa, Geronito Coca y Garina. Ese carlaco, sucesos a él y su mamá El sabor Y dice Vaya el acordeón Aiza Erika López Desde el diario Hidalgo Saludos a mi amiga la señora Maribel Saludos de recuperación A la licenciada Maribel De su amigo La cumbre Sabor Allá Poli, Strancha, Toluca Escapo y Zumpanco Rayanzalitas Se va La cumbre Toda la zona siete Esa noche de mantener largos Sonorámico La conga Organización Aila como pueda La cumbre Una cumbre Y a mi ensino Para Campanero Mix Escapo y Z cringe Escapo y Zitutional La cumbre La cumbre La cumbre La cumbre La cumbre CC por Antarctica Films Argentina